Bueno, ¿qué fue lo que pasó con la bocatoma del río con Beima y cómo son estos bombazos que a esta hora atacaron a nuestra cuenca? Bueno, Juan Pablo, yo creo que esta situación no se presentaba hace muchos años, yo creo que por más de 20 años no teníamos una emergencia de estas en la captación de la bocatoma con Beima. Todo ese material de arrastre desde el día de ayer sobre las 5 de la mañana, ese material de arrastre nos dañó, Juan Pablo, dañó la captación de fondo de la bocatoma con Beima, lo que nos impide realmente entregar el suministro de agua a la ciudad de Ibagué. Ese material, al tener ese año en la captación de fondo, todo ese material de arrastre, piedra, roca, lodo, entró a la infraestructura de los desarenadores de nuestra captación y ha sido un trabajo desde el día de ayer con todo el equipo operativo, técnico, más de 90 operarios, cuatro máquinas trabajando corrido durante 24 horas para poder restablecer el servicio, pero sobre ya las 2 de la mañana, la alcaldesa hace un llamado al Comité de Gestión del Riesgo para declarar la emergencia en relación de la prestación del servicio en la ciudad de Ibagué. Hoy tenemos un trabajo que es el de destaponar o quitar ese taco de esa tubería de 36 pulgadas que nos impiden en estos momentos garantizar el suministro, teniendo en cuenta que el día de ayer ya pudimos restablecer la infraestructura de la bocatoma de fondo, los desarenadores, pero hoy tenemos un taco en esa tubería de 36 pulgadas, vamos a hacer todas las acciones, Juan Pablo, pero si sobre medio día no hemos podido habilitar esta línea, tenemos que restablecerla 100%, son aproximadamente 70 metros lineales en tubería de 36 pulgadas que tendríamos que instalar nueva, hacer las conexiones, y esta actividad duraría más o menos un lancha de tiempo de 24 horas. Esa es la situación que enfrentamos los ibaguereños y que tenemos acá en la captación de la bocatoma de Conveima. Juan Pablo, así es, llevamos 24 horas continuas sin prestación a través de la captación de Conveima, hay que aclarar que lo que es la captación de CAI y de Chembe están funcionando, están garantizando el suministro en esos sectores donde pueden tener, digamos, esa cobertura de estas dos puentes hídricas, como es el Distrito 2, el Distrito 3, algunos barrios de la Comuna 7 que se benefician de la captación de Chembe, esos sectores pues obviamente cuentan con suministro, la invitación es hacer uso racional de este líquido vital y que obviamente podamos lo más rápido posible recuperar la infraestructura de la captación de la bocatoma de Conveima. Es una situación que no se vivía hace muchos años, es un fenómeno natural que nos ha llevado a hacer acá un mejoramiento en la infraestructura de la captación de la bocatoma de Conveima. ¿Cómo está el caudal del río Conveima? ¿Está en niveles altos históricos? Tenemos unos caudales medios que nos permite tener hoy una tranquilidad en relación a poder restablecer el servicio, pero estamos ya trabajando en la infraestructura, Juan Pablo, para poder hacer esa captación del caudal. ¿Alguna otra decisión que se pueda tomar el día de hoy en este Consejo de Gestión del Riesgo? Bueno, en el Consejo de Gestión del Riesgo pues estamos con toda la institucionalidad, con todo el gobierno en pleno, con nuestra alcaldesa, la doctora Joana Aranda, donde estamos tomando precisamente esas acciones, como por ejemplo con la Secretaría de Educación, hacer esa invitación a los rectores de las instituciones educativas y un llamado también a esta emergencia de la prestación del servicio, a las unidades de salud, a los hospitales, a las clínicas, hacer una recopilación de todos los equipos que tienen las instituciones en relación a carrotanques, como Defensa Civil, el Ejército, la Cruz Roja, bomberos, los carrotanques del IVAL, que podamos tener desde luego una relación de cada uno de ellos para poder ir y entregar agua a esos sectores más críticos en la ciudad de Ibagué. ¿La gente cómo puede acceder si se llegara a necesitar hoy esos carrotanques? Tenemos habilitado el numeral 116 del call center, donde se va a hacer todo el recibo de estas solicitudes en relación a la prestación del servicio, pero también aclararles que hay un orden de prioridades para atención, como son las unidades de salud, todo lo que son clínicas, hospitales, colegios, albergues, comedores, y posterior a eso, desde luego, sí nos dirigimos a lo que tiene que ver a los barrios o a los sectores, digamos, posteriores a esa prioridad que nos enmarca nuestro plan de emergencias y contingencias de nuestra entidad. Ingeniera Erika Melisa Palma, gerente del IVAL, siga trabajando. Gracias por estar en Econoticias, muy amable. A usted, Juan Pablo, muchas gracias y como siempre, agradecerle por darnos estos espacios y mantener informado a los ibaguereños. Gracias.